La Fundación ProSalud es el brazo solidario del Hospital Austral. Desde hace 22 años brindamos atención médica a pacientes en situación de vulnerabilidad de la zona. Esta atención consiste tanto en cirugías, tratamientos, internaciones, distintas prácticas. Se los van a contar los mismos protagonistas para que vean qué es lo que hacemos desde ProSalud todos los días. Mi nombre es Iván Espinosa, estoy acompañado por mi hermana Noemí, mi sobrino Lucas. Mi nombre es hermana Soledad, pertenezco a la comunidad de las Pequeñas Madres de los Pobres. Hola soy Teo, vivo en Derqui y tengo 12 años. Él nació con una parálisis cerebral. La parálisis es mitad de cuerpo y nosotros tenemos rehabilitación y aparte de eso teníamos que hacer una cirugía que estuvimos mucho tiempo esperando en los hospitales pero no conseguíamos. A la edad de 16 años tuve un accidente deportivo donde me gincé el tobillo que al final fue una fractura doble de estrágalo. Hace más o menos unos cinco años me han detectado artrosis localizada en el tobillo derecho. Nosotros padecemos de un síndrome llamado el síndrome de Marfan que nos afecta básicamente a los huesos, al corazón y a la vista. En nuestro caso más que toda la vista por lo cual ya fuimos operados. Tenemos dos sobrinos que también fueron operados por el mismo caso. La artrosis provocó en mí mucho deterioro personal, anímico. Estuve esperando cuatro años una cirugía en un hospital público donde siempre por por motivos técnicos no he podido ser operada. Se nos cayó el lente el año pasado a mediados de junio más o menos con poca diferencia a los dos. Nos movimos por varios lugares para ver si teníamos alguna que otra solución. Me comuniqué con la fundación en medio de plena pandemia aún, que todo estaba bastante difícil el tema de los chequeos, los turnos. Gracias a la fundación en sí, a los doctores que se sumaron, pudo hacerse la operación, la cirugía. La fundación se portó muy bien. En menos de seis meses pudieron hacerme todos los estudios y facilitarme la posibilidad de poder mejorar mi calidad de vida. La fundación nos ayudó a que podamos lograrlo y hoy estamos con la cirugía ya hecha esperando que nos saquen ellos. Y la fundación nos acompañó desde el minuto cero que ingresamos a la fundación. Nos dieron todo el apoyo que necesitábamos para poder sobrellevar lo que es esta condición. Lo que estuvimos esperando siempre de que pueda caminar bien, porque de hecho lo hacía siempre, pero caminaba con balba, que pueda caminar sin la balba, que logre hacer lo que no pudo hacer hasta ahora. Voy a caminar, voy a correr y voy a ir al decampamento con mis amigos. Me parece muy importante que detrás de todo esto haya gente que dona y recalcar la importancia en sí de donar y ayudar para que personas como nosotros tengamos de vuelta este tipo de calidad de vida, ya que si no se pudiera, eso no se logra. Ustedes no tienen idea de todo lo que nosotros esperamos en este momento, de todo lo que yo esperé para poder lograr que mi hijo tenga esta cirugía. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de que han cambiado mi vida y la de mi comunidad. Lo que ustedes lograron con mi hijo no sabría cómo agradecer. Agradecer a la gente que apoya a la Fundación. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron. A Belén, que siempre estuvo en todo momento, a la Fundación, a los médicos, al hospital y a todas las personas que hicieron posible que mi hijo pueda tener esta cirugía. Bueno, apoyo a todos que puedan seguir rezando y apoyando a esta Fundación que hace tanto bien. Muchas gracias. Todo esto ha sido posible gracias a la generosidad de muchísima gente a través de los años. Y nos gustaría llegar a muchísimas personas más que tanto lo necesitan. Sigamos siendo un puente entre el hospital y la comunidad. Ayudanos a ayudar. Muchas gracias. Gracias.